Hola, soy Gaby Espino y están viendo Synergistic en español. Ay, Dios mío, eso suena fuerte. Mira, ¿en la vida real? ¿Como Gaby? ¿O como Santa y Amanda? Estos personajes todos, todos, todos tienen la aureola de santos y la cola de diablos. Todos, todos, todos tienen una dualidad, todos tienen un poquito de buenos y un poquito de malos. Y este personaje, en realidad no es que sea mala ni diabólica, pero sí se convierte en una diabla por llevar a cabo una venganza después de que le matan a su esposo. Ella investiga quiénes fueron los que lo asesinaron y comienza a planificar esta venganza y se convierte en la diabla. No, en la vida real soy santa, de vez en cuando saco mi diablita que llevo adentro. Sí, pues sí, me ha ayudado mucho porque este personaje es bien humano y bien sensible con toda esta historia del hijo. Voy a extrañar trabajar con él, sí, me hubiera gustado hacer otro proyecto con él, pero bueno, no se pudo y no importa, lo tengo en casa, así que no voy a extrañar trabajar con él. Voy a extrañarlos porque es un muy buen actor y es un gran profesional. Marrero queda en otro lugar, pero en realidad lo están grabando en las imágenes que salen para decir que es Marrero es en Sabana, en Georgia. Marrero existe cerca de New Orleans, si no me equivoco, pero tomaron el nombre, digamos, Marrero, pero las imágenes son de Sabana, Georgia. Crea una atmósfera visual muy bonita porque la vegetación es distinta a la que hay en Miami, la construcción, la arquitectura es diferente, todas las casitas son como casitas de muñecas. Es muy linda, te vas a dar cuenta, cuando veas la novela, que espero que la veas, te vas a dar cuenta que no hay Miami por ningún lado y que te hace sentir como que estás en otro sitio. Y eso está interesante, está chévere, para no encasillarnos como que se hace la novela aquí y siempre se ve que es Miami. Dos millones seiscientos algo. Me encantan las redes sociales porque siento que es el nexo que tenemos con los fans y con los seguidores, la gente que siempre está ahí apoyándote y gente que quiere saber sobre tu carrera, sobre tu vida, están ahí. Y es como un contacto bien directo, es un contacto en vivo, o sea, es un contacto directo. Además con países, con gente de países que uno ni sabía que existían, países insólitos, bueno, ahí están, países chiquiticos, grandes, todos, ahí están, todos por igual, estamos ahí conectados y como conversando y llegas como a ver a la misma gente y ya sientes que los conoces, ¿no? Que son la gente de Twitter, de tus amigos de Twitter y ahí estamos, conversando. Yo le agradezco muchísimo siempre a los fans a través de Twitter, a través de las redes sociales y te lo juro, los fans para mí son lo más importante, o sea, para mi carrera, gracias a ellos yo estoy acá. Entonces creo que también ellos se merecen que el artista pueda tener ese contacto con ellos y agradecerles de esa forma tan cercana, ¿no? Oye, no se me había ocurrido, pero puede ser, lo voy a convencer para que vaya y haga su calendario, porque él tiene un cuerpazo también. En la película esta, en la comedia, imagínate, salía con un cuerpazo. ¿Ves? Soy la mujer más envidiada en este momento, con esos dos tremendos papasotes que me pusieron. ¿Cómo hago yo? Yo dije, yo no trabajo con hombres, pero no, mentira. Yo quiero a los más guapos. Esos me pusieron. Bueno, que no se pierdan Santa Diabla a las 10 de la noche por Telemundo, porque está buenísima y gracias por el apoyo. Gabi, Gabi! Gabi, Gabi. Gracias por ver el video.